¡Fuerzas en la cara! ¡Bajo la volvía por el frente! ¡Y mira lo que no puedo mirar! ¡Para ver si lejos de ti! ¡Puede decirme lo que quieres! ¡Para ver si lejos de ti! ¡Para ver si lejos de ti! ¡Para ver si lejos de ti! ¡Puede decirme lo que quieres! ¡Y mira lo que no puedo mirar! ¡Para ver si lejos de ti! 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 ¡Para ver si lejos de ti!